A ver que tal Voy a poner la cámara aquí Que bonito se ve el juego Se que es una cinemática grabada en un entorno 3D Pero se ve muy bonito Esto se ha grabado en gameplay Quieren hacer una atracción, ¿no? Ok Me flipa que no abren la boca para hablar Iba a ser una atracción para los niños, ¿no? Plan terrorífica, ok Vale Me gusta, oh, que bien se ve el juego, me gusta Se ve bien, ¿no te digo qué? No puedo interactuar Este se ve muy bonito para ser gameplay esto, eh Amigo ¿Dónde puedo tenerla? Acima de la colina, ok Vale, tío Que sí que tengo que ir por un tren, ¿no? Ok Quiero que vaya a lo alto de la colina Oh, que bien se ve el juego Me gusta mucho Para pillar no sé qué cojones de un tren me ha dicho Coño, qué susto me ha dado, cabrón Vale Un mapa Wow, qué guapo ¡Hala! 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 Qué bonito el formato de mapa Me gusta mucho ¡Hala! Hostia, qué guapo Es grande Ok Tenemos un tren A ver Cuéntame ¿De qué va el tema este? Hay daño de caída, de acuerdo Hay palanca Que no sé Poco a las que no puedo interactuar de momento Un mapa aquí Ah, no, estas son las misiones Salud el tren 100 velocidad Vale, me hace falta chatarra Para mejorarle Oye, me gusta este juego Daño de inventario O tal Ojalá le haga un multiplayer a esto, tío Y ya está, ¿no? Y esto, ¿no? Ah, vale Uff ¿Y tengo munición infinita o qué? Hostia, pero no hay crosshair, ¿eh? O sea, tienes que Acertar cuando estás disparando ¿Y cómo salgo de aquí con el skate? Uff, no me gusta, ¿eh? Uff, qué susto, cabrón Ese arma que estaba mirando No estaba aquí cuando me evacuaron de la isla Pero sí tiene pinta de ser divertida de usar Con esto podemos prender fuego a Charles Y acabar con él antes de que se percate de nosotros siquiera ¿Estás listo para dar un pasillito esta belleza? Sí Ah, ¿se puede utilizar esta cosa? Ah, estoy en una vía Ole O sea que soy literalmente un puto vagón de tren Ah, vale, tengo que dar yo Ah, vale Estaba pensado para hacer eso ¿Y esto qué es? Pues vamos a tope, caballero O sea, solamente tengo dos marchas Palante y para atrás, ¿no? Ah, y la de esta Detalle bonito Y si caigo en marcha ¿Qué coño? Voy, voy ¿Qué dices desde ya? O sea, no hay historia Directamente tengo que reventar a un puto tren de mierda Ay, se sobrecalienta Voy a ir hacia atrás Para ver si puedo ver lo que ha pasado, tío A ver, a ver, a ver, a ver Está aquí el abuelo Creo que lo estoy pasando por encima, ¿verdad? Efectivamente Vale, aquí tengo que hablar contigo antes de nada Perfecto Yes En la habitación del balcón de mi casa hay algo de chatarra de metal Aquí tienes la llave Aunque el balcón está justo detrás de mí Lo marcaré en el mapa de todas formas Todo lo que puedo usar Buena suerte con todo Muchas gracias Pues de puta madre, persona Que me regala chatarra, literalmente Nice Vale, ahora tengo nueve de chatarra El tren está al 72% No me lo pueden destorzar Velocidad embestida, ¿no? Hacía máxima de avance Retroceso Daño Aumentan el daño de todas las armas Oh, vale Chicos, voy a ser bastante equilibrado Y este juego me gusta Me gusta Tienes que invertir en la economía del juego Me gusta ¿Dónde vamos, Ricky? Confía Vamos a ir a por esta persona Misión necesaria para seguir con la trama Perfecto Vamos a ir frenando ya Hola, Charo Está aquí, ¿eh? Ha llegado el cazador de monstruos No se trata de una caza ordinaria Ya hemos intentado enfrentarnos a Char Pero siempre se retira a las zonas no habitadas Sin lo que se ha dado suficiente daño Sin embargo, creemos que puede haber una forma de atraer a Char Si a un combate a muerte Hay tres huevos esparcidos por la isla Que se han guardado en tres minas Principalmente de la isla Principales Al colocar los huevos en el templo que hay en el centro de la isla Provocaremos a Char una pelea a muerte Por desgracia, el dueño de la minera Warren Charles Ha desplegado guardias armados dentro de cada mina Para proteger los huevos Hay un huevo en la mina al final de la vía Aquí tienen la llave de la mina He marcado la entrada en el mapa Vale, pero en tu casa puedo entrar a robar Vale, voy a mirar sin más chatarra aquí dentro Antes de cualquier cosilla Se ha añadido tu tren Lata de pintura naranja Oh, ¿puedo customizar el tren? A mi puto rollo, me encanta ¿Dónde vamos ahora? Pues a este spot que me han marcado antes Y que es interesante, la verdad Y nos plantamos, señoras y señores En la mina sur Bueno, no sin antes terminar de formar toda la puta chatarra que pueda haber Vamos a la mina A ver qué tal La música me gusta mucho, por cierto Tengo la llave Hemos abierto la mina A ver, si hubiera venido antes hubiera estado cerrada directamente Y ojo porque ha dicho que en la mina había peña asegurando, ¿eh? Y esto no puedo empujar, ¿no? No Dijo que había guardias en la mina Así que ojo, cuidado que no me interesa Al excavar en el túnel más alejado Derribamos una pared que daba una gran caverna Ese lugar alberga algo muy extraño Pero no sabemos lo que es Eh, le hemos pedido al señor Warren Que venga a la mina sur en cuanto pueda Para que nos indique qué hacer Eugene superizó, hostia Eugene que es el que ha palmao antes El ancianito que ha muerto Supongo que habrá camino y no te puedes perder Pero el juego facilita que te pierdas No me recuerda al final del Outlast 2, tío Uuuuh Joder Bueno, que ahí me gusta esto, sin más Te da cosas de valor, por lo menos Vale, voy a hacerla seguido, ¿eh? Eso es muy bueno, la verdad Pintura verde, ok Bueno, puedo elegir el color de mi tren Ahora cuando lo lleve para allá Ni más chatarra, ¿no? ¡No! ¿Hay un pibe silbando? No vendrá para acá, ¿no? ¿Es una lámpara o es una linterna? Hostia puta, ¿cómo corre? Su puta madre tiene una escopeta, hermano Hola, 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 hola Hostia puta ¡Ah! Hijo de puta lo que corre Salen de la cueva Sí que sale, ¿eh? Ojo ¡Hijo de puta! Que sí que viene, ¿eh? Hijo de puta, ven Fuck you, bitch Y ahora te voy a lutear Porque algo tendrás seguro ¡Qué guapo! Hostia, ¿cómo corren los cabrones? Tío, me han flipado Va, intento otra introspección Ahora que me he cargado a este tío A ver si no hay más guardia Aunque no sé, seguramente Este plagado de guardia, ¿no? Pues la mira grande por dentro Con la tontería, ¿eh? Y te persigue hasta el puto final de la mina Vale, tengo que coger el huevo Pero antes de cogerlo Porque seguramente se activen todas las putas alarmas Y esto se llene de peña Voy a coger todas las chatarras que encuentre Ah, vale, la mina es pequeña O sea, pensaba que iba a ser inmensa por dentro Es súper pequeño Solo hay un guardia, ¿de acuerdo? Solo que spawnerán, spawnerán Vale, ok, es bastante sencillito La misión esta de los huevos Vamos, por lo menos el primero Y ahora habrá por aquí un guardia de estos, ¿no? ¿Todo cabreado? No parece Vale, tengo el huevo, tengo el huevo ¡Qué guapo, eh! Huevo verde Un otro huevo necesario O sea, que se puede hacer todo en una sola vida, ¿no? O sea, no es un juego largo, por así decirlo Eso que suena es un tren, ¿verdad? ¡Ah! ¡Sí, hombre! ¡Jere! ¿Me estás diciendo Que el puto tren puede aparecer en cualquier momento? ¡Qué guapo! ¡Oh, pintura! De puta madre, pintura morada Pintura morada ¡Bof! Me flipa Aquí ni nada por dentro Ah, este cobertizo Ah, míralo, sí Toda la razón Pintura gris Muy bien, muchísimas gracias Oye, gracias, puto chat de la hostia Por recordádmelo Porque se me va a ir por completo, ¿eh? A ver qué tal la pintura gris No está mal, pero El morado manda, la verdad Aunque quiero decir Que el que más se ve en mitad Una polla Que esto es Charles Una ¿Dónde, dónde, dónde? No, aquí voy a ir para la derecha Me cago en toda la puta Bueno, me pongo a dar vueltas Hasta que Viene Párate, ¿viene o no viene? Estoy rayando, tío No viene nada, ¿no? Antes de nada Voy a gastar la chatarra ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, no! ¡Se acaba muy pronto! ¡Hostia, la que me está dando Cabrón Pica, eh, cabrón Pica, eh, cabrón ¡Uh! Esto es para mí, ¿no? Si al brazo se te va a dislocar, tío Eh, John Smith Me pidió diseñar un nuevo arma Para acabar con Charles Gracias a mi amplia experiencia De municiones He fabricado este lanzacohete Hace mucho tiempo Quiero ver destruido El imperio de Warren Así que construir esta criaturilla Ha sido la oportunidad de mi vida Ya que estamos aquí Necesito unos minutos Para quitar ciertas funciones De seguridad Mira, trabajo en ello ¿Por qué no me traes la caja De munición del lanzacohete? Está en el refugio Final de la vía ¿Cómo final de la vía? No me jodas Ah, está en el lado Sí que voy, sí No te preocupes ¿Esto qué es? Ah, la munición ¿Y cómo coño entro ahí, tío? Explícame Ah, aquí, ¿no? La cuerda ¡Hostia! Me ha mandado lejos, eh Me ha quitado vida Aquí va a haber guardia, ¿verdad? Me cago en su puta madre, tío Carrito Vale, ya no voy a cometer El mismo error Me quedo aquí arriba Aquí no moriré, ¿no? Yo, pero pega fuerte, eh Su puta madre Nada raro aquí Fracaso, fracaso Vuelo de 13 segundos Éxito Lanzacohetes Prueba de munición Ah, vale Mientras experimentaban Fabricándolo, ¿no? Munición La tenemos Una pregunta, sí Charles, supongo que no puede Spawnear Si estoy dentro de un sitio de estos, ¿no? Me refiero No tiene potestad Para venir a por mí Si estoy en un sitio de estos así De una misión, ¿no? Porque no puede entrar Yo creo, no cabe O sea Físicamente no debería caber Igual sí cabe Para ti Funciona de perfección Así que lo dejo en tus manos Cuida bien de él Cuando hayas terminado Me gustaría visitar A un par de personas con ellos Eh O sea, me acabé de regalar Un lanzacohetes De acuerdo Está bien, te lo regalan todo En este juego Son muy majos Don explosiones Insecticida Y descarrilador Eh, un momento Vale, más abajo Bro ¿No lo estoy matando? ¿Me lo cargo? No, ¿no? Sigue haciendo sus ejercicios ¿No? Vale Vale, tenemos otra misión por aquí Que es la de Estamaki Está que río A ver qué me cuenta Lo que me pide Voy a poner a un tío calvo Me acuerdo Seguro que Eugene Era el viejo Te ha contado Todo de mí No necesitamos presentaciones Me llamo Greg Coño, el puto Greg Por eso sabía Warren El jefe de la mina Tiene tres huevos de monstruo Guardados en la llave Bajo llave No sabes por qué quiere protegerlo Si eclosiona No sé qué Vale, este es el lore del juego Quieres que vaya por un huevo ¿Verdad? Hola, hola Bueno, tiene suerte Que me pilla de camino O sea, voy justamente para allá Y no tengo paradas entre medias Así que no sabes Cómo has triunfado Hostia, ese viene adelante Su puta madre Hostia Vale, vale, vale Hostia, no Vale, esto hace pupa Esto no hace tanta pupa Me está jodiendo el tren Buah, tiene fuerza ahora Y yo la que me ha liado Es chiquita Cómo está el tren Uff Chaval Hostia, puedo Ah, vale Sí, sí que te dan chatarra Cada vez que le haces algo a Charles No debería en realidad Coger chatarra de fuera Hasta que me pase la ¿Cómo? ¿Qué? ¡Hostia, es un guardia! Es de los que me disparan ¿Me lo puedo cargar? Cabrón Vale La llave que me la dio el tío Hostia Hostia, aquí ya En el primer capítulo Cuando jugué esta primera vez Ya había algo de esto No me deja tirarme al agua Lo he intentado No me deja ahí Barrera invisible El lore de la misión Es que aquí hay un huevo del tren Vale Hay un pibe silbando Me ha visto Vale, creo que lo he perdido ¿Qué hago? ¿Qué coño hago? ¿Lo baiteo? ¿O me mata? Lo baiteo Jóemela Lo he bugueado Tonto Que eres tonto Tonto No voy a hacer nada De puta madre Espero que no haya más, tío Lo he bugueado sin querer Uy, 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 uy Uy Uy, que me ha catado Uy, que me ha catado Uy, que me ha catado Que catazo me ha pegado Me va ¡Tacoño! ¡Quita, coño! ¡Ah, tonto! ¿Y cómo es...? Vale, salgo por aquí Vale, tengo el huevo Tengo el huevo ¡Ah, tonto! Coño A ver, no, quiero ver qué hay en esa sala, amigo Hostia, qué hostia me ha dado Chatarra, chatarra ¡Ah! Está aquí atrás mía, qué susto, coño Esto ya es para irme, ¿no? ¡Hola! ¡Claro! Si es que el puente tarda 40 minutos en salir Reaparecer en el tren ¿No tengo el huevo ya o qué? Si tengo el huevo me piro ya, ¿eh? ¿No tengo el huevo o qué? Lo voy a volver a intentar, tío, a ver qué pasa No sé ni dónde estoy Pues bueno, aquí estamos Por favor, que sea algo interesante Que no sea una mierda, tío Por favor Me encanta Me sirve azul, ¿eh? Hostia, qué catazo No me ha visto Me sirve azul, ¿no? ¿Quién está aquí? Y encima viene Charles, me cojones, tío Hostia, viene para acá, ¿no? Ah, no, no está viniendo, no está viniendo Voy a esperar a que se pire Charles, ¿eh? No me interesa ¡Ay! Hostia, tío No, no, por dentro no puedo Uy, 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 toma la que me he llevado ¡Uy, uy, uy, que me mata! Aguantad la cueva, es que viene por atrás El imbécil este, tío Me tengo que ir, me tengo que ir, tengo que ir Está Charles por ahí lo malo, ¿no? Ricky, al tren cagando, hostias Que viene este Vale, me cargo a este y luteo chatarra Que ya se ha ido, ya se ha ido Charles Ven, mamón, ven Ven, 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 ven ¿Pero qué dispara? Cabrón, que me rompe el tren, perro Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer todas estas tres cosas De puta madre, además estoy cerca A ver qué pasa, madre que me depara El color, el color, cierto El color azul Es muy parecido al morado, ¿eh? ¡Oh! Hostia, mola mucho más, tío Buah, es la polla Es azul así moradito en plan Galaxy Me encanta, me encanta Se va a quedar azul, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! Pues bueno, primera parada es aquí ¿Qué pasa, compa? El encargado del que me habló mi padre Hostia, este es el hijo del viejo que me palmó Sin embargo, me resulta decepcionante Que eligiera quedarse en tierra en vez de volver contigo Bueno, es que lo mató el tren No es que despreciemos tu ayuda Pero también nos habría venido bien la suya Por si no te has enterado en la boca de otro El jefe de la mina Warren Está protegiendo los peligrosos huevos de monstruos Que podrían desatar una catástrofe Ah, vale, vale Lo que tengo que hacer es Colocar los explosivos ¿Dónde? Aquí al lado, vale Lo que tengo que hacer En el puente Lo que tengo que hacer básicamente es Que el Warren S Deje de proteger los huevos de tren araña Me flipa que el enemigo público De toda una sociedad de este videojuego Sean los trenes araña O sea, me flipa que como concepto enemigo Hayan decidido los trenes araña No sean los trenes y las araña Los trenes araña Quieres que coloque explosivos por aquí, ¿verdad? Vale, pero antes de colocar nada ¿Qué pasa? Que el tren El tren no pasa si no pongo los explosivos Como va el tema Lo podría comprobar porque soy curioso Pero me da palo, la verdad Me da pereza Que seguramente es que el tren directamente se pare Y ponga Es demasiado peligroso Algo así Bombas Bombas Es el puente alto y frágil de la isla Por lo que si Charles lo cruza Podremos mandarlo a otro barrio Ah, vale Yo estaré atento para detonar las cargas Depende de ti invocarlo y pelear con él Ok Toma la llave del templo Cuando creas que estás preparado bien Puedes meterte y liberar la pelea de tu vida Hostia, ¿lo intentamos, gente? ¿Lo intentamos? En plan, baiteamos a Charles Para que el tío lo detone Buah, sería tocho, ¿eh? Lo tienes que invocar primero Yendo a la casa marcada en el mapa Y así lo invocas Ah, que lo de invocarlo es parte del juego Perdón Perdón, perdón, perdón No lo sabía, no lo sabía Me voy a poner el tren a tope Antes de la misión final Porque eso tiene pinta de misión final No lo sé si lo será, ¿eh? Pero tiene pinta de misión final Invocarlo Pero invocarlo Es que venga, ¿no? Que le pille cerca Hostia, ¿esto qué es? Esto es un... Esto va a tirar aviones, a ver Hostia, me he chocado con algo Con que ha llegado el famoso cazador Mi esposo fallecido Fabricó un arma para luchar Hostia, vaya pintas de re Un poco ¿Dónde hay coño? Mira Pero los secuaces de Warren Robaron los cañones Y los llevaron a su campamento Bob era un hombre tan valiente Mucho más que tú, seguro Muy bien Si te llevas lo que me queda del arma Y recuperas las otras piezas Puedes recomponerla Para derrotar a Charles A un favorcito, ¿quieres? Se acaba usando la llama la Bob En recuerdo de mi amorcito, ¿vale? Hostia, me ha regalado un arma De puta madre Aparte de esto voy a robarte ¿Vale, buena mujer? Puedo coger esta misión también Me manda ahí, pero No tengo que hacerla ya de ya, ¿no? ¿O sí? No, porque el arma la tengo ya aquí, ¿eh? Ah, no, no la tengo todavía Pero la tengo en el inventario, ¿no? Sí Vale, pues no la... Bueno, bueno Yo, yo, Ricky, tío Tú prueba Tú prueba cosas Por ejemplo, ahora me apetece probar A ver quién coño hay aquí Y qué cojones me cuenta Esto es otro pibe Pereza Me ha bajado una misión, ¿verdad? Pues primero, antes de nada Déjame robarte Vale, voy a pedirle la misión a este tío A ver si no se me juntan, ¿vale? Porque mi prioridad ahora mismo es esta Pero, claro A ver qué me manda mi colega El encargado del archivo En toda su gloria Paul me confió la llave De una de las minas que tienen huevos Pero antes de darte Debo advertirte algo En la isla hay un templo antiguo Una especie de pirámide Cuya cima se encuentra un curioso prisma Al parecer El prisma está diseñado Para un solo objetivo Destruir los huevos de monstruos El prisma tiene tres espacios Donde caben perfectamente los huevos Cuando está cargado al completo Dispara un enorme rayo de energía Estrellado a los propios huevos Bueno, sí, tío Hablas mucho, ¿vale? Que así es como se invoca el de este ¿No? Me ha dado la llave Ah, menos más que lo he hecho, chaval Si no hubiera ido al templo pana Porque me faltaría la llave, ¿eh? Y no Ay, me manda a otro sitio ¿Esto qué es? ¿Qué pone? Una mina o una tumba ¿Y esto qué es? Infiltración en el campamento Guau, pero... Ah, este es el otro sitio Acaba con él Hostia, pero me está mandando Muchas misioncitas, ¿eh? Me gusta, me gusta Nos vamos Aquí y el próximo Izquierda No, izquierda Igual, voy para atrás Voy para atrás Hola F*** You Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, 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 para atrás Guau, se me ha ido muchísimo, ¿no? Eh, vale Es correcto, sí, sí Tranqui, tranqui Ah, que... Hostia, p***, párate Me cago en su p*** madre, párate Su p*** madre Se atarra Eh Una llave No sé de qué es, pero bueno, para algo servirá seguro No hay más gente, ¿no? O sea, entiendo que los guardias los volverán a spawnear Pero tardarán un poquito Como cinco minutillos o así No me da tiempo a lootear el tema Oye, pero no tiene que coger no sé qué de un arma, tío Tiene que coger no sé qué de un puto arma Que me dijo ¿Lo tengo ya? Ya lo he cogido, no lo he visto, quizás Ah, estos son llaves para entrar aquí Estos son las piezas esas del arma que hacían falta Ah, es un artillero de eso Es para hundir aviones y todo el tema ese, creo Vale, o sea que ya puedo Vale Ya he completado esto Lo que ya puedo utilizar es el portaaviones ese A ver cómo dispara, tío Supongo que es un arma de lejos, ¿no? Un francotirador o algo así potente Vale, entonces el plan ahora es parar justo aquí en medio Y hacer este objetivo primero Es una mina, aquí va a haber peña Vale, vale, aquí va a haber peña Vamos a entrar, señores Esta es la que cogí allí fuera No parece que haya nadie Chatarrita por aquí ¿Cuántas chatarras tengo? 18 Es que... Buen joder, quitándome chatarra ahora No parece que haya nadie tampoco 19 Lo veo Joder, hermano A ver, le voy a meter la baiteada, te digo No tengo muchas ganas de... Venga, venga, venga Si es que nos fallan Vaya inbox, te llevan ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Menos cuánto? Menos tres, su puta madre ¿Qué hago? ¿Me los llevo fuera y los mato con el tren? Es que eso va a tardar mucho, ¿no? Los voy a matar con el tren, yo creo, eh Sí Me quito los dos imbéciles estos de en medio Y a otra cosa Porque es que mi vida Y aparte así de camino para allá Se me va curando la vida y todo el tema, ¿sabes? Vení, vení Ven, 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 ven Puto imbécil, que eres imbécil Yota Y mi tren no lo toque Yo aquí venía por un huevo, ¿no? Yo ni gente, ¿no? El chal sigue por ahí dando vueltas, eh Pero no puede entrar aquí, ¿no? Vamos a suponer que no Vamos a dejar de largo Vamos a dejar pasar que no puede venir aquí Es un ascensor Hostia, cuidado, que salta aquí te hace daño Dime que no hay guardia aquí Vale, está ahí al fondo Pida la chatarra que pueda de aquí Si es que la hay Y no puedo subir ¡Ay, yo no hay ascensor! ¡Se ha ido para arriba! Bueno, párate, me quedo aquí Y ahora que cruce Hostia, chaval, déjame pasar, por favor No, hombre, no Gracias por el impulso, güey Rick, estás a un tiro de palmar, eh Si hay un huevo, cógelo Y te vas cagando hostias Cógelo, 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 cógelo Y vete cagando hostias literal, eh Me he dejado chatarra Fuck, 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 fuck Muerto ¡No! Vale, hay un hijo de puta más ¿Se puede baitear? Menos uno solamente de chatarra Bueno, eso está bien ¿Se puede baitear? ¿Se puede baitear? Vale, tío, sí Lo capto, lo capto, lo capto Te voy a baitear, ¿vale? Ahí No me dispare más, por favor Joder, tío Es que ya está, estoy a un tiro Pillo el huevo y ¿qué hago? Es que no... No sé el camino, tío Izquierda, quizá Es que no lo sé Joder Me interesa la caja Ya volveré Fuck you, bitch Ya volveré, ya volveré, ya volveré Vale, hay una caja y chatarra O sea, este sitio... No No Pero cabrón Déjame goerme ¿Dónde coño es el tren? ¿Y dónde coño estoy yo ahora mismo, tío? ¡Opa! Son dos, ¿no? Pues uno Son dos, son dos Vení, vení Sí, sí, ven, ven, ven Encima el tren está de espalda Vaya cohetón O vaya cohetón Me da tiempo a poner cohetes rápido Yo creo que sí Tiki, tiki, tiki Tiki, 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 tiki Tiki, tiki, tiki Ven, 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 ven Vení, vení No, no, no Vení, vení, vení Venga A comer polla Ah, ahora ya lo que me quedan... Ya me he pasado... Bueno, después del final Supongo que son nada más chatarra Para la persecución de Charles, ¿no? Pues entonces yo voy a sudar del tren Voy a subir para arriba de una, ¿eh? Me la pelas, tío, la verdad Me hago lo que haga que hacer en la misión Y a tomar por culo, tío ¿Qué tengo que hacer? A ver Vale, a ver Eh, vale Ah, vale Aquí es donde tengo que colocar los huevos Suerte que tengo las... Los tres Pues venga Colocamos uno Block Hombre, esto me haría que lo pudiera hacer el jugador, ¿no? Block Y blockens, ese último Venga, atrás de tres Hostia ¿El padre de Charles, o qué? Warren Charles No sabes lo que haces Baja el huevo lentamente Y tumbate en el suelo Acabará 100 años Demasiada persona Y sigues con esos planes tuyos Venga, cómemela Fuck Pongo el... El último huevo Lo he atraído, ¿no? Bueno, lo dejo aquí bloqueado No, hombre Ah, ya No soy yo Qué guapo la cinemática Me gusta mucho Me dice ahora Charles Perdona, ¿tienes un cigarro? Y al tren Y cagando, hostia Que nos vamos, compadre Ostia Probemos esto ¡Eh! ¡Hazetepea el cabrón! ¡Me lo he pollao! ¡Ah, no! ¿Qué? ¡Buah! Mierda Nos va a despear De repente Al puente De los explosivos, ¿no? ¡Ja, ja! Fuck Tengo que aprovechar esos TPs, tío Tengo que aprovechar esos TPs Cuidado que pega, hostias, ¿eh? Tío, me está reventando, ¿eh? El fuego lo echa muy atrás, ¿eh? Que allá mamón Que me jode el tren, ¿eh? ¡El puente! ¡Toma! ¡El puente! ¡Los putos explosivos! Let's fucking go ¡Qué guapo el final! ¡Me flipa! Venga, tonto Hostia, qué guapo, ¿eh? ¡Ja, ja! Hostia, qué visual, qué gráfico Qué guapo ¡Bof! ¡Qué guapo, ¿eh? ¡Qué bonito! Durante la cinemática del cierre Están los créditos finales ¡Muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien Creo que ya está, ¿no? Supongo O sea, este es Chuchu Charles Pasado al completo, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿El nacimiento? ¿Cómo nació? O que tuvo un hijo o algo, ¿no? A ver Qué guapo, ¿eh? Me gustan los detallitos Estos están guays Que ha tenido un hijo Y como que va a hacer capítulo 2, claro Que va a haber segunda parte, ¿no? Oye, me gusta mucho decirlo, ¿eh? No se me ha hecho para nada pesado No, no No se me ha hecho tedioso Están muy bien respetados los tiempos Las mecánicas, el daño De hecho, el final ha sido incluso demasiado fácil, ¿eh? Ha tenido un hijo, ¿no? Iba a nacer y voy a tener que reventarlo a la siguiente ¿O qué? ¿Todo ¿Todo eso son huevos? Que es como un universo, ¿no? De Charles De Charles Hostia, como se ha hincha a follar mi colega Me gusta mucho, mucho Tengo que decirlo Me gusta mucho Man Into A A